Hola a todos y bienvenidos, bienvenidos por fin al unboxing de Pokémon Luna Obviamente lo reservé, por eso tengo este póster grandioso Sale el personaje, Sam, vaya Y haciendo el movimiento Z de Pikachu No sé cuál será porque todavía no lo he jugado Lo voy a abrir ahora, weee Detrás sale en Sharpido haciendo surf Charizard volando Y... ¿Qué más era? Y mods de él, no sé qué estará haciendo, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a abrir, ¿vale? Voy a cortar para que veáis cómo es abierto Bueno chicos, pues ya hemos vuelto, ya lo hemos abierto Voy a leer un poquito lo de la parte de atrás Te damos la bienvenida al mundo de Pokémon Todo listo para convertirte en un entrenador Pokémon Disfruta de combates e intercambios con amigos de todo el mundo ¿Vale? Sale en Rockcraft Noche No es la evolución que no me acuerdo nunca del nombre Bueno, nos lo vamos a abrir y paso Es que... ¡Ay! Tengo mucho... ¡Ay! Vale, lo voy a cortar porque si no, no puedo abrirlo, ¿vale? Ahora nos vemos Bueno chicos, ya lo hemos abierto Aquí está la propaganda de Nintendo Lo que hay en la Nintendo eShop, vaya Un poquito... Sale Pokémon Toda esa mierda, vaya Que no nos vamos a entretener con esta mierda El... El código para... Ay, código La guía... Casi se me cae La guía para... Sale un poquito cosa de mi hermano ¡Wiii! Porque estoy en el cuarto de mi hermana Sale lo de Munchlax Y conseguir su Cristal Z El Snorlax Espérate Snorlax Tal Z De su movimiento ¿Qué es? A ver No lo he visto No lo he podido ver ¡Ah! Gran movimiento Poderosos ataques No sé No sé, no sé cuál sale Bueno, ya lo veremos Más propaganda Y la guía de siempre ¿Vale? Vale, no me voy a entretener A abrir esta mierda Vamos a quitar eso de aquí Esto por aquí Se va un poquito oscuro Porque no graba bien Obviamente el móvil Es una mierda Pero bueno, joder Por lo menos Me cargo Me lo cargo ¡Ah! Aquí está Pokémon Luna Pone Pokémon Moon Un poquito Pero ¿Vale? Bueno Voy a enseñar El Póster Creo que ya La primera ¡Uy! La cara delantera Ya le he dicho Que sale Sun Haciendo el movimiento Z de Pikachu Y ahora voy a enseñar La otra parte La cara de atrás ¡Oh, yeah! ¿Vale? Vemos ahí que está Charizard con Sun Volando Moodsdale Con Sun Y aquí está Sharpido A ver Sharpido Surveando Y aquí está Sun vestido Así que nada más Aquí lo voy a dejar ¿Vale? Me va a encantar jugarlo Me lo voy a pasar Enterito Así que nada más Nos vemos Hasta pronto Bueno, está dentro de un ratillo Sí, joder Así que nos vemos Adiós ¡Muy!